Música Ese coco que quiere luz, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere luz, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo El conejo es un tamborero, camarada de corazón El conejo es un tamborero, camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no, de coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere luce, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere luce, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ayer tarde vás en tu casa, me dijeron que estabas mal Me dijeron que estabas mal, que sí, que no, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Y decir que no quiero, que copo rayado lo quiero yo ¡Como rayado! ¡Ahí está! Y con hijo el buen tamborero, camarada de corazón Y con hijo el buen tamborero Y con hijo el buen tamborero, camarada de corazón Y decir que sí, que no quiero, que copo rayado lo quiero yo Y decir que sí, que no quiero, que copo rayado lo quiero yo ¡Vámonos! Manda tu pregunta con el hashtag, alberteco responde y el buen tamborero ¡Como los pocos rayados! ¡Como los pocos rayados! ¡Como los pocos rayados!